Bienvenidos a Entretenimiento RCN fin de semana. Comenzamos hablando de Jason Jiménez. El cantante estuvo en República Dominicana en el marco de los premios HIT y nosotros hablamos con él sobre sus proyectos. Llegó el momento de conocer cómo se mueve el mundo del entretenimiento internacional y lo que es tendencia con Felipe Peña, que ya está listo. Felipe, hola, buenas noches. Sandra, buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Comenzamos hablando... Felipe, gracias como siempre por la buena información. Yo ahora les cuento que la agrupación Estrellas de Buena Vista y más integrada por algunos legendarios exponentes de la conocida banda Buena Vista Social Club de Cuba se presentaron con éxito en España. Nosotros estuvimos presentes en el show. Bueno, y en minutos no se pueden perder un nuevo capítulo de Masterchef Celebrity. Esta noche un participante le dirá adiós a la cocina más famosa del mundo. Recuerden que es en minutos después de Noticias RCN. ¿Quién se va de la cocina? Inicia tus mañanas con la mejor mesa de Colombia desde las... Y si les gusta la fusión de música popular con algo de urbano, Várez nos trae Me Va a Costar, un tema ideal para este puente festivo. Él es un artista de Music RCN. Con esta buena canción me despido. Nos vemos mañana con más información. Que tengan todos una feliz noche, Rosa.